... Por suerte, en este hermoso día pudimos llegar hasta acá, hasta Villa Atuel, en este lanzamiento del programa Dos Puntas Tiene el Camino, y con esta presentación tan especial del libro de Hugo Fernández Panconi, quien también está a cargo de este espacio, del Museo de la Herramienta de Mano, y bueno, nos es muy grato porque Panconi es nacido acá en Villa Atuel, y él ha regresado a este espacio, y todavía no había presentado su libro en este lugar, lo presentó en la Feria Nacional del Libro, en la Rural, en Buenos Aires, y en otros lugares más, pero todavía no lo había presentado en su propio lugar, así que fue una gran oportunidad para hacer este lanzamiento del programa, que también inicia hoy, Dos Puntas Tiene el Camino, que la idea es que las efemérides culturales, que generalmente se celebran, se conmemoran en el centro de San Rafael, también tengan su correlato en cada uno de los distritos, y de esa manera poner de relevancia, fomentar y poner en valor los hacedores culturales y los artistas en su propio territorio. Es una manera de federalizar la cultura, de fomentarla en cada rincón de nuestro departamento, así que nos es muy grato haber encontrado esta convocatoria de artistas en este lugar, de las bibliotecas populares, de hacedores culturales, así que la verdad que estamos muy contentos. Sí, un poco la idea es que estos lugares sean reconocidos, sean reconocibles, que sean nodos culturales, porque más allá de que el museo se va conformando de a poquito, tiene esta relevancia y esta idiosincrasia del lugar, porque es un lugar forjado a mano en todos los distritos. Entonces, poder ver cada una de estas herramientas, cada una tiene una historia, cada una pasó por unas manos la briega, entonces todo eso hace que la cultura se afiance a través de esos objetos, y lo que tenemos que hacer nosotros como Estado es visibilizarlo, ponerlo en valor. Los invitamos a todos, aprovechamos la ocasión, que aquí en Villa Atuel tenemos un museo y tenemos un artista que nos abre sus puertas a través de las herramientas que utilizaron nuestros abuelos para crear esto que hoy nosotros podemos empezar a disfrutar.